Por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencias de armas de fuego, deberá responder un ciudadano luego de que autoridades lo sorprendieran movilizándose en un vehículo con un rifle de precisión. Fueron uniformados de la seccional de tránsito y transporte los que, mediante puesto de control en el sector de Los Pinos, vía que de Ocaña conduce a Ábrego, realizaron la orden de pare al ciudadano y en la requisa le fue hallado el arma de largo alcance. Detallan las autoridades que este tipo de armamento es utilizado por grupos al margen de la ley. Nuestro grupo UNIR, la seccional de tránsito y transporte de Ábrego, hace una captura importante por el delito de fabricación, porte o tenencia de armas de fuego en un puesto de control que los caracteriza a ellos. Encuentran un vehículo que trató de evadir este puesto de control, al abordarlo encuentran un fusil que estaba camuflado entre unos sacos, este rifle de asalto es de precisión, calibre de 30 y este sujeto ya es puesto a disposición de la fiscalía con este rifle, que es importante porque tenía trípode y unos visores que eran importantes para investigar por qué este sujeto manejaba este rifle. Es materia de investigación el grupo armado ilegal al que tendría destino dicha arma de fuego y, según las autoridades, en la zona donde se realizó la incautación, hacen presencia integrantes de las disidencias del Frente 33 de las FARC, EPL y el Frente Carlos Armando Cacua Guerrero del ELN. El capturado junto al rifle fueron dejados a disposición de la Fiscalía General en Ocaña y, en audiencias concentradas, un juez le dictó medida de aseguramiento en centro carcelario.